Don Thomas Gamer Suscríbete ya Verás lo que te informamos tu toy Don Thomas Gamer Suscríbete o muere Suscríbete o muere Suscríbete o muere Hola muy buenas a todos Gente de Youtube aquí Estamos un día más en el peor canal de la historia Hasta el día de hoy Don Thomas Gamer ¿Y qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? Pues exactamente es miércoles ¿Qué pasa los miércoles en el WoW amigos míos? Que tenemos que hacer Los celestiales que tienen de interesante Los celestiales actualmente Pues que como cambiaron el gladiador Severo por el orgulloso Orgulloso se llamaba Que puta mierda asquerosa de nombre le pusieron Pues vamos a ir a ver si hay suerte y nos cae Actualmente Bueno esta semana La verdad es que no se si lo habrán cambiado ya no se si habrán Vuelto a habilitar las arenas Pero las arenas Si las han vuelto a habilitar Porque se puede conseguir conquista Hasta la semana pasada La única manera de conseguir alguna pieza del nuevo gladiador de la temporada 15 Era por medio de los celestiales ¿Por qué? Porque como habían deshabilitado la posibilidad de conseguir conquista Ni por ganar vejez Ni siquiera te dejaban hacer arenas Pues o te tocaban los celestiales O no tenías pieza nueva Pero a partir de hoy imagino que ya estarán habilitadas las arenas de nuevo A ver si consigo a mi Si consigo quedar y convenzo a mi amigo David Y empezamos a hacer arenas Aunque yo debería ser full severo para empezarlas Ya que si no nos van a partir la cara Pero bueno Que cojones se le tiene que hacer Vamos a ir directamente hacia la isla intemporal Donde están mis amigos Los celestiales Los gigantes más feos del mundo Y rezaremos Rezaremos Hostia No he comprobado si he conseguido Si muy bien Tengo sellos forjados por la guerra De esta manera pues podremos Lo que viene siendo Lotear dos veces A ver si tenemos suerte Por favor ¿Os imagináis? Yo es que sueño ya ¿no? De todas las semanas que los cabrones de los celestiales No me han dado ningún loot Ni me han dado nada decente Solo me dan oro asqueroso Y otro cofre donde dentro hay más oro asqueroso Y digo oro asqueroso no porque el oro de asco Sino porque las cantidades que dan Son asquerosamente rancias No te llega ni para pagar un repaire de nivel máximo Entonces Mi sueño sería que alguna de las veces Que voy a hacer los celestiales Del loot normal me caiga una pieza de gladiador Del nuevo Del orgulloso Le llamo orgulloso Y realmente Me suena tan tonto Que creo que Que incluso me estoy equivocando Y que al volver a darle Al doble loot Me vuelva a caer una pieza Eso sería Magnífico Pero vamos Mágico La mala suerte que tengo yo con estos bichos Es que las Dos o tres veces Que me ha caído pieza Con mi brujo Era una pieza Que ya tenía Entonces Pues me toca las narices O ¿Qué pieza que ya tenía? Pero qué tonterías estoy diciendo Cómo se nota que me acabo de despertar hace nada Era una pieza PVE PVE O sea De raid Yo para qué cojones quiero PVE Si voy equipado PVE Blizzard Amigos míos Como mínimo que nos dejaran elegir No en el loot Si va a ser PVE O PVE Yo Yo creo que eso estaría de puta madre Al igual que nos dejan elegir la especialización Yo que sé Por ejemplo Si eres tanque Y te caen cosas de tanque ¿Por qué si es PVE No nos dejan elegirlo? Y Y eso A ver ¿Qué me queda para ser full severo? Las armas Las armas es importante conseguirlas Además necesito conseguir dos casi medio más De... Tengo un K de honor ahora Se puede ver aquí Y necesito conseguir dos casi medio más Para que me deje comprar las armas Así que ya me voy a quedar así ahorrando honor Hasta conseguir los 3500 y me compraré las armas Una vez tenga las armas Ya me quedará Lo que viene siendo Los anillos Y los avalorios Pero las armas son muy importantes Anillos y avalorios los puedo ir consiguiendo A medida que hago arenas Pero sin armas es imposible que vaya a hacer arenas Y sea una persona decente Así lo digo Quiero ser full severo Si no hoy Mañana Para empezar a hacer arenas con mi amigo Y grabarlas Y que vosotros las veáis Claro Y ahora bueno A ver cuánto tarda en llegar el imbécil del vuelo este A la isla intemporal Y nos cargamos a los celestiales Si están puestos Venga, venga, venga Que ya llegamos Ya llegamos Hijos de Peter Smith Seguro que estáis cargándoos a los celestiales Y llego Y no me da tiempo ni a pegarle una vez Necesito Necesito Una nueva pieza Y si puede ser Que me caiga Es que No sé si caen los avalorios o anillos Pero eso sería lo suyo, ¿no? Así me ahorro cambiármelo por severo Pero si no me da igual Prefiero que me caiga la pechera O O el casco O cosas que dan un Un porrón de stats Imagínate que te cae el casco del nuevo Pues te quedas loco, ¿no? Le metes la nueva meta ¡Eh! Se están pegando, se están pegando ¡No! No llego, no llego Sí que tengo que llegar Sí que tengo que llegar Maldito suen Maldito suen ¡No! ¡No! Tengo que aniquilaros a todos Hostia, encima han traído aquí al sumo sacerdote Esos habrán sido los alis Que se enfadan Porque no pueden hacer los celestiales Porque estamos nosotros Y vienen a tocarnos los huevazos Y encima Ni siquiera Me está funcionando El ratón Así que Venga, va Por favor Por favor Por favor Por favor ¡No! Tiramos ¡No! La caja de mierda y oro Que nos toca la caja ¡Nada más oro de mierda asqueroso! ¡Qué asco dan los putos celestiales! ¡En serio! ¿Nunca me va a tocar nada de gente? Pues nada ¿Qué tenemos que hacer ahora? Lo que está bastante claro Tenemos que salir de aquí De este lugar asqueroso, infernal Salimos de aquí Nos desconectamos Y tengo que entrar ahora con mi Guerrero Podría hacerlas con el DK Con el chamal, con el guerrero Y bueno, con todos los noventas Pero solo las suelo hacer con el guerrero Y con el Y con el brujo Porque realmente son Con los que hago PVP duro Y con los que me interesa Tenerlo Con este tengo 861 de honor ¿Y qué me falta para ser full severo? Severo, 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 severo Armas severas Severo, 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 severo Tengo anillos también Me faltan avalorios Bueno No es tan importante los avalorios Realmente Es como si fuera full severo prácticamente Cambiarán un par de cositas más Entonces ¿Qué cojones hacemos? Pues nada Pillamos el vuelo al desembarco De Hogan A la isla intemporal Y cuando lleguemos Pues continuamos con nuestra aventura Por favor que me toque algo ya Este Ya están los huevos Es que si no Es que Me apostaría a lo que fuera Que voy a ir con este No me va a tocar nada Iré con el chamán Y me caerá algo De PVP temporada 15 Porque con el chamán No hago PVP Y me va a tocar los huevos ¡Seguro! Ya se ve ahí Ya se ve a lo lejos Ya estamos llegando ¡Sí! Quiero Que los celestiales Me den mi equipo ¡Uh, uh, 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 uh! Quiero empezar con ventaja Porque soy un crack La, 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 la Esto es una putada de las gordas Porque A ver cuánta conquista nos dejan proyectar esta semana 1800 O sea Acaba de empezar la puñetera De la temporada No, no van a tener ni un fallo Los cabrones Pues es muy triste Muy, muy triste Y encima ahora Vamos a tener que buscar todos también Pues, eh Campos de batalla puntuados Porque ya sabéis que en conquista Solo te deja proyectar 1800 Conseguir 1800 Y Los otros 400 Hasta llegar a los 2200 Solo los puedes conseguir por campo de batalla puntuado Que es una putada Porque Porque es una putada Hay que bajarse un addon Para jugar con rusos Porque si no Si no tienes guild Eres un desgraciado Pues hay bastante gente aquí Bueno Eso hay bastante Está un poco en entredicho Y está llegando Newzao Esperemos que Newzao Nos dé la pieza que queremos Alguns celes Están diciendo aquí Me inviten No sé qué Bla, 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 bla Mira, esto es así de fácil Tú ves aquí al tonto este Cuando acabe de hablar Le pegas Y la gente se vuelve loca Y aquí nos lo cargamos entre todos Ya verás Esto lo puleo yo mismo Da igual Mira Newzao Camino hacia él Y la gente se anima ¿O qué? Te digo yo que si le pego un testarazo Vienen todos Estoy convencido, eh ¡Va a tomar por culo, hombre! ¡Venga! ¿No se apunta nadie? Pero no me lo puedo tanquear yo, eh, cabrones Y menos si no me curáis Madre, yo voy a morir Yo voy a morir Eso estaba claro Pero ¿seguirán cargándoselo? ¿Habrá servido para algo? ¿Habrá sido en vano? ¿O les haber picado para que se lo carguen? No, ¿verdad? ¡Sí! Ahí sigue, ahí sigue ¡Ja, ja, 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 ja Ha funcionado mi plan Pues nada, ahora saldré Ya se lo estará tanqueando otro Y que mueran todos los que quieran Me da igual Porque Vamos ahuyentando el mal Venga, va A darle durísimo a Newzao Le pegamos aquí en la espalda Esos críticos mortales Que puede ser capaz de utilizar Un guerrero o armas De este calibre 134 K's ahí Sin ser crítico ni nada Y estamos en actitud defensiva, eh O sea, mi vida está en la quiebra Ya no hay vida Típica de los celestiales Tienes que morir 25 veces cuando no veje alz Pero bueno, más vale esto Que no hacerlos 15 segundos hasta la resurrección Hey, 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 hey ¿Qué pasa, amigos? ¿Estáis muertos porque estoy loco y os he timado? Ja, 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 ja Por lo que yo os digo, mira Todas estas veces que voy a morir por culpa de esto Que no va a servir absolutamente para nada Porque el hijo puta no me va a soltar nada más Aparte de oro Ahora veréis, no me va a soltar oro suficiente Ni como para reparar las muertes que he tenido Apartaros de aquí Porque si este hombre os pilla así Voy a volver a morir Y paso Paso, paso Ahora cuando se tranquilice y se quede quieto Ya volvemos a darle Muy bien Si hubiéramos algún área de algún healer o algo Nos pondríamos dentro Mira, aquí hay una De puta madre Que nos vaya subiendo un poquito la vida, hombre Que estamos aquí volviéndonos locos Execute Execute Arma Execute Pseudo burst Filo tormenta Aquí está el área ahora Va, cúrame, 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 cúrame ¡Noooo! 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 Quijotes del maleante prehistórico ¿Vosotros sabéis que es eso? El puto pantalón del tier Es que justamente antes me quejo De que tocan cosas PvE Cuando no las quieres Y aquí las tienes Toma El pantalón del tier ¿De qué cojones me sirve a mí esto? Es que no me sirve de nada Solo me sirve para deprimirme Son unos hijos de Pewtermy ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Noooo! ¡Noooo! Yo quiero equipo PvP ¡No esta puta mierda! Pues nada Estos han sido los celestiales de esta semana Los celestiales más roñosos de la historia Hasta el día de hoy ¡Qué asco dan! ¡Qué asco dan! Pues nada Muchísimas gracias por haber visto el vídeo Nos vemos hasta la próxima Y suscríbete o muere ¡Gracias! ¿Qué?